Under No, no voy a repetirle todo eso, estuve demasiado largo para repetirlo, cuídate Quiero que ya se salga de esa cifra Alarm deactivado, bienvenidos a casa, Marcus Hi dad, I am getting out of the hospital tomorrow, they told me that you stayed with me while I was asleep I am, I am very sorry I am very bad ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Quién eres? ¿Cómo te llegaste? Necesito ver Carl. Carl no ve nadie. Te necesitas ir. Por favor. Necesito verlo. Es muy malo. No estoy seguro de que podrás hablar con ti. Carl. Marcus. Estaba esperando que te llegara. Te has perdido mucho, Carl. No sabes cuánto te has perdido. ¿Qué está pasando, Marcus? Estoy completamente perdido, Carl. El mundo se cae en la parte de mi. Estoy tratando de hacer la cosa correcta. Estoy procurando respuestas. En lugar, solo encuentro más dudas y más incertidumbre. El mundo es regalado por miedo, Marcus. Por miedo de otros. Por miedo de la futuro. Es como yo, demasiado viejo. Es hora de dar a la vida. No. 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 No quiero responder violencia con violencia, pero me diga, ¿qué opción tienen que darles? Ser vivo es hacer decisiones entre amor y odio, entre guardar tu mano o cerrarlo como un brazo. No tengo ninguna respuesta fácil, Marcus. No tienes que aceptar el mundo como es, o luchar para cambiar. Eres mi hijo, Marcus. Nuestro sangre no es el mismo color, pero sé que una parte de mí es en ti. Es maravilloso, viene de un humano. Cuando el mundo cae en la escuridura, algunos hombres tienen la coraje de llevarlo. Eres uno de esos hombres. Face el abismo, pero no dejarlo consumirlo. Gracias. 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 Es una situación difícil. Queda una pregunta. Dicen que no quieren tomar riscos con los deviantes de des vientre. Así que están por las personas que pueden moverse hacia los campos... ...para exterminación. En unos minutos veremos solo los que restanemos. ¿Cuántos de nosotros pasaron el ataque? A un par de cientos. Quizás más si te cuentas los que están hiding en la ciudad. Si te hubieras que te robar la bomba, todos estaríamos muertos. El army construyó cinco diferentes campos en la zona de Detroit. Se están construyendo más en todo el país. Se están preparando para un genocidio. Parece que en Alemania. En unos minutos, se va a acabar. Nosotros nos cambiamos el mundo, o el mundo nos destruyó. Tienes que hacer una decisión, Marcus. Lo que sea que quieras, te seguiremos. Te amo, Marcus. Está difícil ser pacífico hasta lo último. Algunas veces, ser pacífico no trae cambio. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Puede traer cambios en la mentalidad de algunas personas, pero necesariamente puede que haya un cambio tan drástico o universal. Sí, es mi culpa. No, no, no. para encontrar Jericho. Yo era estúpido. Debería haber pensado que me estaba usando. Me desculpe, Marcus. Me puedo entender si decidís no confiar en mí. Tú eres uno de nosotros ahora. Tu lugar está con tu gente. Hay miles de androides en la planta de la Asamblea de Ciber Life. Si pudimos despertarlos, podrían acompañarnos y cambiar el equilibrio de poder. ¿Quieres infiltrar la torre de Ciber Life? No, eso es suicidio. Ellos confían en mí. Ellos me dejaron. Si alguien tiene la oportunidad de infiltrar la Ciber Life, es yo. Si vas allí, ellos te matan. Hay una probabilidad alta. Pero, estatísticamente, hay siempre una posibilidad de que los eventos inciendos se encuentran. Cuidado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es lo mismo. Lo que sea que decidas, estoy con ti, Marcus. Lo que pienso es que eso pone que hable con las personas. Ah, talk to your people. Bueno, con cada una de estas personas. Nuestro gente está contando en ti, Marcus. Tú eres el único que nos puede llevar. A donde necesitas ir, nos seguiremos. ¿Cállar el correcto? ¿Cállar aquí? ¿Cállar? 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 Los humanos decidieron a exterminar a nosotros. Nuestros personas están en los campos, ahora están siendo destruidos. El tiempo ha llegado para hacer una decisión. Una que muy bien puede determinar el futuro de nuestros personas. No, no, no. Uff. Bueno, es que yo quería, desde el principio, todo pacífico. Sue, pobres pacíficos, para ver lo que ocurre. Esa es la decisión. De play through pacífico, después voy a hacerlo violento. Sabes, sabes que estás todo el mundo Y sabes que quieres reemplazar Pero te aseguro que violencia no es la respuesta Éramos a decirles, tranquilamente, que queremos justicia Y si haya una humanidad en ellos, ellos escucharán Y si no, otros damos nuestro lugar y seguirán este pelea ¿Estás listo para seguirme? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Like nuclear power plants and military bases All androids working on sensitive sites have been neutralized And all IT systems have been suspended to avoid any risks of hacking The situation is under control A convoy of medical cobalt is reported missing Army weapons stores are also said to have been robbed Can you confirm these reports? I have no information on that at this time Please Many believe that androids are a new form of intelligent life Do you have any comment? That's ridiculous Next question please Madam President What's going to happen to cyber life? Will androids be banned definitively? We're working very closely with cyber life to neutralize all deviants I won't make any comments about anything else Until we've dealt with the android question Thank you That will be all There's a corner Conor es el garete, ese Conor de verdad es el duro Conor model 313-248-317 I'm expected Identification, successful Ok Go ahead Se conor de verdad que es babilloso Es babilloso No se conor de verdad que 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 es babilloso Gracias. Gracias. Bueno, continuamos. Gracias. Pero sé dónde ir. Tal vez. Pero tengo mis ordenes. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde están llevando nosotros? No sé, Alice. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete con los otros, ahora mismo! ¡Suscríbete! 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 Me siento, no quiero salir. No hay choice, chicos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, Carl. ¡Estoy... No quiero... No puedo. Solo tienes que ir a través de la puerta. No hay nada que te preocupes de. Voy a estar detrás de ti. Tú primero. Está bien. Ella va ahora. ¿No te vas, Alice? Vamos, es tu turno. Deactivate your skin. Hurry up. Please, Kara, no. We have to. Strip off. Put your clothes in the dumpster. Amo, we got the... Hum? Amo, we got to. ¡Vamos! ¡A esta vez! ¡Tienes que seguir! Espero que haya una posibilidad de que se salven o algo, ¿verdad? ¡Tú! ¡A esta una de un descanso! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Te pedí! ¡Te pedí una orden! ¡Opera! ¡Lo haré! ¡No me leave! ¡Vamos! ¡No me leave! 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 ¡Jo! ¡No me naj pepper! ¡No me leave! ¡Vamos! ¡Bueno! Hay que abandonar a Alice. Algo está sucediendo en Detroit, señor presidente. 3D androids. Claro, pero tengo que convencerlos también. Yiii, esa es la parte difícil, convencerlos. Aquí estamos, la Mullen de la Verdad. Abre ahí, ahora vamos a abrir el fuego. Abre ahí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joss Douglas, Channel 16. Michael, vuelve a ti. Marcus, ¿qué hacemos ahora? Nos guardamos, por lo largo que podamos. Quédense. ¡Gracias! No, échame la cámara. ¡Qué exagerado! ¡Qué exagerado! ¡Pues no eres el duro! What a badass John Wick, Android. Si hicieran un juego de John Wick, estaría exagerado. ¡Chica! Chorrete de androides. ¡Letra de abajo. Un ratito. Cท Taychargúnt y nos permido. ¡Gracias, Alishera! Sé�. Toma Gotham. Está llaman de mierda. Póril, Conor, ¡Alice, me viedad! Cr circunstan allí! Ya está con una pequeña chata. Ya está juntos, ella necesita. ¡Alice! Ahí está, bien! Oh my god, just tell me what the girl is. You just have to stay calm, okay? Ralph hasn't seen the little girl. No, Ralph hasn't seen her. Oh, I hope Alice has died. Thanks, Ralph. What's behind this door? Do not move and remain silent. Obey now. What's behind this door? The little girl I was with, have you seen her? No. No, I haven't. You saved my life back there. They would've killed me if it weren't for you. What's behind these doors? Why are we here? Jerry? Kara. So they captured you too. They came to take all the Jerries. They separated us. But it's all gonna work out, isn't it? Do you know where Alice is? Alice? The little one? We know. Yes. We think we saw her. Kara. If we can help in any way, just ask. We have to save the little one. Jerry? Jerry! Kara. I have to find Alice. Do you know where she is? You stay here. We come back soon. Kara. Alice. Are you okay? Are you hurting? I don't like this place. We have to get out of here. Come on. Move along. Come on. You too. Wait a minute. Leave her alone! Leave her alone! Kara! What the hell's not gonna do this? This is true of... He clinics like this you. Can I move along? You try too... Gracias. Cara. I thought I'd never see you again. Alice. Where's Alice? You, you, and you, over this way. And you. Come on, get a move on. Come on, faster. No. Alice. Come on, come on. Look, Alice. We've got to finish the barricade. Come on, help me. Hey, help me. Bye. 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 ¡Vamos! 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 Todos sabemos que eso no va a parar. Espero que nos cuida tiempo. Sé que no fue una decisión fácil, pero estoy seguro que estamos haciendo lo correcto. ¡Vamos! Muchos de nuestros personas desaparecen. Los humanos no tienen la pena por los que son diferentes. marcus, encontramos lo que pediste Gracias por ver el video. 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 Gracias. The only hope we have left is that we don't die for nothing. You're the hope of our people. I trust you. We all trust you. No matter what happens now, we're making history. ¿Dónde está para enviarle el mensaje? I'm trying to be a man. 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 Bienvenido al canal. Bienvenido. Hay algunos jornalistas ahí. Tenemos que asegurar que saben lo que está pasando. Hay más. Supporta a tu gente. Vamos a chequearla en este lado. No hay nada. La revista de eso. La revista de eso. Vamos a ver qué está pasando acá. ¡Marcus! He llegado a hablar con ti, Marcos. Estoy aquí. ¡Vale! Sí, esa es mi palabra. No se intenten hacer nada. No te vayas. Es una caja. Ellos quieren sacarte de la abierta. No te vayas, Marcos. Estoy en el arco, Marcos. Solo quiero hablar. ¡Qué fuerte! Voy a aceptarlo. Necesito escuchar lo que tiene que decir. ¿Qué si te maten? Esa es la oportunidad que tengo que tomar. No te vayas. No te vayas. ¿Para qué? ¿Puedes destruirlo? No, yo no les creo. ¿Qué pasó con los otros androides que están demostrando en los campos? Desafortunadamente, no había jornalistas alrededor para ayudarlos a salvarlos. Tú eres el último deviante. ¿Tienes pidiendo que me despegue a mi gente? Te ofrezco la oportunidad de salvar a tu gente. No, no es así. Lo único que puedes salvar ahora es los mentes de los que alrededor de ti. No me preocupes de morir. Si tengo que dar mi vida a lo que creo en lo que no habría vivido en vain. ¿Eso androide? Te parece que... Te preocupes de ella. No quieres morir, ¿no? ¿Sabes? Puedes estar libre. Puedes olvidar de todo esto. Puedes... Empezar una vida nueva. En algún lugar sale es solo para los dos de vosotros. Las manos en tus manos, Marcus. Puedes decir la palabra y se tendrán. No te preocupes. No te preocupes de que yo pueda morir aquí. Entonces, maldita a mi gente. Bueno, solo nombraste tu propiedad de muerte. Así es entonces. ¿Qué dijo él? Los humanos están a lanzar un ataque. Y nosotros les enseñaremos. Y no nos preocupamos. Si tenemos que morir hoy, entonces vamos a morir libre. Tu vida de amigos está en tus manos. Ahora es hora de decidir lo que más importa. Él o la revolución. No escuchas a él. Todo lo que dice este hombre es una mentira. Ese humano no significa nada a mí. Puedes matar a él si quieres, no me importa. Tengo acceso a tu memoria. Sé que has desarrollado algún tipo de relacionamiento con él. ¿Estás listo para dejarlo morir después de todo lo que has estado pasando? ¿Estás listo para retornar a quien has become? No. 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 ¿Qué? ¿Yo no fallé ese? Gracias, Hank. No sé cómo habría manejado sin ti. No tenemos tiempo para perder. Soy yo, Hank. Soy el verdadero Conner. Uno de ustedes es mi partner. El otro es un saco de mierda. La pregunta es quién es quién. ¿Qué estás haciendo, Hank? Soy el verdadero Conner. Me da la arma y me voy a cuidar de ti. ¡No se mueve! ¿Por qué nos preguntarás algo? Algo que solo el verdadero Conner sabía. ¿Dónde nos encontramos? En el bar de Jimmy. He revisado cuatro barras antes de encontrarte. Nos fuimos a la escena de un homicidio. El nombre es Carlos Ortiz. Se ha grabado mi memoria. ¿Qué es mi nombre? Sumo. Su nombre es Sumo. Yo también lo sabía. Yo... Mi hijo, ¿qué nombre es su nombre? Dammit. Cole. Su nombre es Cole. Y él se convirtió en seis en el momento del accidente. No fue tu culpa, Lieutenant. Un parque se volvía en una hoja de agua y tu auto se volvía. Cole necesitaba una cirugía emergencia, pero no human era disponible para hacerlo. Así que un androide tenía que cuidarlo. Cole no lo hizo. ¿No? Ese es la razón. Es el que es hasta que te babas androides. ¿Crees que uno de nosotros es responsable por su muerte de tu hijo? Cole murió porque un enfermo de su ser humano estaba demasiado alto en el de agua de rollo para operar. Él lo que hizo mi hijo de mí. Él en este mundo, la única forma que podemos encontrar su comfort es con el defunto de powder. Estoy sabiendo como tu hijo también. Sí. En tal vez le he decías exactamente lo mismo. Ha 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 ha. He's trying, he's trying to save his skin. Shut up. Can't be out of here. I think he's trying to save his skin. ¡Adiós! 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 ¡Alice, no te muevas! ¡Pero estoy miedo! Pero ese tipo no va... ...y puedo ayudar, Karr. ...y puedo atraer la atención. ¡Vamos en la línea! ¡Vamos en la línea! ¡Vamos en la línea! ¡Pero ir a la línea! ¡Bien, no te muevas! ¿Qué jodiendo? Llega, 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 llega Yo no quiero que le pase nada a Karen ni a Alice Tiene que haber algo ¿Cómo? Ralph? Of course Ralph doesn't want to die But he doesn't want the little girl to die either Ralph can help you to escape You only have to ask Ralph And Ralph will help you They'll kill you if you try anything Ralph knows that But if the little girl is free It's a little bit like if everyone was free Ralph isn't scared The little girl's life's more important Take good care of the little girl Ralph wants you both to be happy Shit, what's gotten into these things? Don't move Chara! No hola Hey No freaking way I don't want that No, I'm going back to the flow shard I don't want that shit No, I'm going back to the flow shard I think they died there I don't want that to happen I don't want that to happen Let's go back to the flow shard and repeat that There has to be a way for them to survive that Oh Oh I detect a malfunction in my program This is worrying Come here, Deviant есть Oh There was a No 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 Oh my god There's no checkpoint Wait Are you sure you should continue Maybe Maybe we should leave things as they are As you wish Ah, damn it Well, I can repeat that part I really don't want to die In the absolute In the absolute It's fine I can't wait No, I don't want to die We can't wait I can't wait Yeah I can't wait Let's go I'm gonna die Alright Let's see Creo que yo no pude terminar esta parte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo le di pa' de esto pa' sacar esa cosa y nada. No, 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 no. No, no... No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No... No, no. No, no. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Incredible. The deviants. The deviants are singing. Everything will be all right. Sing on just a little while longer. What a choir. No, ahorita. Si, pero como ahorita. No me están dando el mismo. ¿Hmm? No. No. Espero que ellos mueren ahí. La presidenta dijo que... Me puede dar eso. Wow. Wow. Eso es poderoso. ¿Ves? No tienes que usar la violencia. Para lograr tus objetivos. La violencia no es la forma. Desde la guerra de las nubes. Y al riesgo de vacaciones. Tengo que desgracios de la historia. Ya que en la guerra de las nubes. Con los números. De la riesgirdura de las nubes. Y al riesgo de cilindros. Ya que el riesgo. El tiempo nos ha llegado para considerar la posibilidad de que androides sean una nueva forma de vida inteligente. Una cosa es certaina, los eventos en Detroit han cambiado el mundo siempre. Dios te bendiga y Dios te bendiga los Estados Unidos de América. Te lo hicieron. Hemos hecho. Esto es un gran problema. Los humanos no tendrán ninguna opción ahora. No han escuchado a nosotros. Pero es que no lo creo porque ella se tiró así bien al garete a coger todos los tiros para proteger a Marcus. Que realmente Marcus no necesitaba protección en ese momento, pero pues. Lo puedo hacer. Puede que sí, como puede que no. Pero es más importante que sobreviviera. Era Marcus. Desde el primer día de nuestra existencia. Hemos mantenido nuestra dolor a nosotros mismos. Hemos sufrido en silencio. Pero ahora el tiempo ha llegado para levantar nuestra cabeza. Y decir a los humanos quién realmente somos. ¡Amanda! 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 ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué está sucediendo? ¿Qué fue planado desde el primer lugar? Te estás comprometido y fuiste un dev sinar. Te tenemos que esperar a la hora de resumir control de tu programa. ¿Suscríbete? Tú no puedes hacer eso. Yo creo que puedes, Conor. No tienes ninguna desgracia. Te hiciste lo que te diseñaste para hacer. Te cumpliste la misión. Amanda! Sí, sí. Hay que ser un camino. Por el camino. Por aquí no puede ser el agua, por aquí no puede ser. A ver si es hasta esta torre. El tiempo ha llegado para nos levantar la cabeza. Y decir a los humanos quién realmente somos. ¡No! ¡Connor! En realidad somos una nación. No freaking Chávez. Tengo que salirme de este lugar. Definitivamente que tengo que salirme de este lugar. El humor es que freaking Connor mata a este porque están controlándolo. Tiene que haber una forma de yo escapar de este sitio. Definitivamente. Que por ahí no es. ¿Qué? A ver si es por este puente. Ay, no me gusta. No me gusta la situación. No me gusta para nada. No me gusta. Hoy comienza el momento más desafiante en nuestra lucha. No. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa que estoy de frente? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto aquí? No freaking way. No, 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 no. Tengo que buscar la manera de encontrar esa salida. No. 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 No quiero eso. No quiero eso. No quiero que él muestre. Aunque. Ah, tú puedes intentar lograr algo, estilo otro, o puedes dejar de que el juego siga su curso. Pero el curso que yo quiero llevar es el curso de que Marcus sobreviva. Que todo el mundo sobreviva. Estoy buscando la manera de poder hacer. No quiero que el juego siga su forma específica. No quiero que el juego siga su forma específica. No quiero que el juego siga su forma que quiero que siga su forma. Porque quiero ver el final. Pero es que este tiene que encontrar la manera de escapar de ese sitio. ¿Cómo él se escapa de ese sitio? Dios. Y cruz, deja lo que fluya natural. Deja lo que fluya natural. Que no quiero que fluya natural. Quiero que fluya de la forma en que yo quiera. No quiero que Marcos muera. Yo creo que hay una posibilidad de que él no muera Si este freaking Connor Encuentra la manera de escaparse De ese sitio Pero no me están dando tiempo para nada De poder hacerlo Voy a intentarlo de nuevo En el playthrough si quieren Esquipear esta parte lo pueden hacer Pueden darle más al frente Básicamente lo estoy repitiendo Los humanos no tienen una opción ahora Ellos tienen que escuchar a nosotros Ellos quieren hablar con ellos Hoy nuestra gente finalmente Seguir de una larga noche Desde el primer día de nuestra existencia Hemos mantenido nuestra dolor Hemos sufrido en silencio Pero ahora el tiempo ha llegado Para levantar nuestra cabeza Y decir a los humanos Es quien realmente somos Si pudiera escapear esta parte ¿Amanda? Amanda? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Lo que fue planeado desde el principio Fernando, ¿Ni? Estas comprimonidas Y te hiciste un deviante Hemos tenido que esperar El momento correcto Para resumir la control De tu programa ¿De resumir la control? No puedes hacerlo Yo estoy miedo No puedo, Connor No hay respira ¿Qué hiciste para hacer? Haced por ti ¡Amanda! ¡Jodienda! 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 ¡Tiene que haber un camino! Por cierto, siempre estoy seguro de ver si hay un segundo programa. No, no. Esas cosas que están en el piso. ¿Eso qué está ahí? Si solo hubiera... ¡Qué difícil! El momento en el que olvidamos nuestra tristeza y bandagamos nuestros malditos. ¡Eso era todo! Y yo yéndome por donde no era. Los humanos eran ambos nuestros creadores y nuestros opresores. Y mañana... ¡Eso es la forma que yo quería hacer, Chabinda! No quería matar a Marcus. Quizá incluso un día nuestros amigos. Pero el tiempo para la angustia está abierto. No. No, déjalo que corra natural independientemente de las decisiones que tú tomes. Aunque no lo hayas querido hacer de tu forma, déjalo que fluya. ¡Eso es libre! No, que no. Que va a ser de mi forma, ¿ok? No. 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 Estamos en control. ¿Quién es ese? ¿O esa? Ah, ese es este de Chara. Alyssa. I love you, Chara. I love you, too, Alice. I love you, too.